Varios inmuebles fueron visitados por grupos especializados de la Policía Nacional, pues debían dar con algunos bandidos quienes formarían parte de una banda de delincuentes. Estos estarían estudiados desde hace cuatro meses atrás. Asalto a personas y robo a entidades financieras. ¡Era su fuerte! Algunos robos a entidades bancarias, entre estas Procredit y Servipagos. Tenemos, específicamente en el mes de enero, el Procredit de Mapasingue. En el mes de mayo, el Procredit de La Alborada. Y en el mes de junio, el Servipagos de Mapasingue, de igual manera. Entre los indicios encontrados, existe un arma de fuego, existen municiones, existe la motocicleta en la cual perpetrarían los actos delictivos, así como la ropa que, en efecto, habrían utilizado los días que habían participado en los eventos. Fortaleza 44, así fue denominado el operativo esta madrugada, donde se allanaron varias viviendas. El mucho lote, bastión popular, orquídeas y otros huequitos camufladitos. El líder de la organización es Alias Alex, que tiene antecedentes por robo, por tenencia ilegal de armas, desde el 2011 que comete varios ilícitos. Una vez capturado el líder de la banda, conocido como Alias El Alex, en la ciudad de Arica, Chile, se armó la otra parte de la película en Guayaquil, para capturar a los demás integrantes de la bandita de malandros, que tanto daño le hacen a los ciudadanos. Alex Vargas, Noticiero 1.